Sí, lamentablemente vemos a regidores ciegos, sordos y mudos, sus gruesos motivos tendrán. Yo lamento de verdad que este Consejo Municipal, lejos de fiscalizar, lejos de denunciar los escandalosos hechos de corrupción, las paralizaciones de la obra, como vemos el tema en Ayahamanán, entre otros, nuestros regidores no se pronuncian. Yo lamento este hecho y cuestiono y fustigo duramente esta actitud. No solo como regidores, ahora como comisión cuentan con un presupuesto, tienen dinero, no hay excusa, regidor. Exacto, yo no entiendo de verdad, según la ley 31.433, se puede utilizar hasta 1% del presupuesto anual con fines de fiscalización. Entonces, no entiendo qué hacen los regidores con este presupuesto. ¿Lo están utilizando? ¿Lo utilizan acorde a la norma? ¿O no saben cómo utilizarlo? Si es que no saben cómo utilizarlo, ahí tienen sus asesores para que les puedan indicar cómo usar este recurso que es destinado a fiscalización. Yo lamento en verdad que David Rosales aquí se burle de la población guaracina, así actuando matonescamente, porque ya lo ha demostrado. Es un bribón, es un hombre que no tiene las cualificaciones para estar al mando. En ese sentido, yo lamento enormemente que esta situación se dé así. Ni de oposición ni de oficialismo, ninguno de ellos. Parece que hay una simbiosis, tanto el oficialismo como la oposición se han unido. No veo diferencia alguna. En ese sentido, creo yo que debe haber un cambio de timón y de actitud de estos regidores. Y sea que la misma población exhorte a que cumplan su labor, a que cumplan su trabajo. En todo caso, también la sociedad civil esté en su obligación, en su deber, en su derecho de hacer la denuncia por omisión de funciones. ¿Hay comisiones sensibles, como por ejemplo el de servicios públicos, que incluso se comenta de que no tendrían ni siquiera un plan estructural para hacer los operativos de la parada? Definitivamente, ya esto es un hecho que se viene suscitando desde gestiones anteriores. A la fecha, se sigue actuando reactivamente, no proactivamente. Seguimos viendo el maltrato de personas humildes, vulnerables, y esto tiene que tener un coto. Y bueno, de verdad, los regidores se están lavando las manos como pilatos. Y esto es inaceptable. Yo creo yo que ya, en este caso, los regidores tienen que recapacitar y cumplir su rol. Yo de verdad estoy totalmente decepcionado. Ningún regidor, al inicio creo que inició fiscalizando bien el regidor Gomero, pero prácticamente lo han acallado. No sé por qué. Tendrá miedo, lo han amedrentado. No sé, sus razones y sus motivos tendrá y en algún momento tendrá que responder ante la población. ¿Y cómo acomodo a la gestión? Desconozco los motivos, pero lo que sí hay que tener en claro es que, de verdad, ningún regidor pone en su lugar a este alcalde. Eso sí hay que tenerlo claro y presente. Ningún regidor, en ninguna sesión de consejo, hace respetar a la población guaracina, hace respetar siquiera a una dama, como es su colega Danitza Romero, ningún regidor se ha pronunciado. Entonces, bueno, la historia juzgará. El tiempo nos dará la razón. ¿El peor consejo municipal que usted considera? Creo que sí. Tanto se habló de Rory, ¿no? Tanto se dijo que era el peor alcalde, pero ahora la historia demuestra lo contrario. Creo que sí, en cifras, en indicadores. Bueno, nosotros en la gestión anterior, en el consejo municipal, cesamos a un gerente municipal, que fue Gustavo Castromonte Arias, con voto mayoritario. Eso sí, yo lo voy a poner en énfasis. Tanto los regidores del oficialismo como de oposición coincidimos en que la gestión de Gustavo Castromonte no era la adecuada, motivo por el cual se cesó por votación mayoritaria. Entonces, ahora prácticamente no. Los regidores se han convertido prácticamente en focas. Aplauden, solamente aplauden. Entonces, eso tampoco no puede ser. Un regidor está para fiscalizar, en primer orden.